Sin hablar no me doy cuenta lo que piensas y al soñar ni siquiera lo puedo imaginar El final, perdido entre tu silencio, busco un indicio de amor Tu interior, me está escondiendo lo que sientes Es el juego, no sé por qué me sigo inquietando Mi corazón un día es feliz, pero después se vuelve a partir Algunas veces quisiera estar junto a ti solo riendo Jurando que este amor seguirá siempre Y al menos te pudiera oír Por una vez no es tan difícil Algunas veces quisiera estar junto a ti solo riendo Jurando que este amor seguirá siempre Sigues siendo igual No hago más que pensar en ti Sin dudar nunca estaría lejos de ti No, no hay nada que me te puedas decir Aunque sea un silencio hasta el fin No, no hay nada que me sigan No, no hay nada que diskan